Yo lo descubrí Yo lo descubrí sin más pensar En segundos vi Cuando ellos quisieron terminar Porque yo sé bien Sé cómo esto pasa de mal a bien Del silencio al temor Alguna vez se abrazaron como Los dos tan fuerte como Tú y yo Tú y yo Como ellos no quiero ser Podemos conseguirlo Hoy lo descubrí Errores que no puedo borrar Estoy en el medio Para algo en común Hay un lugar y un lugar Y sé cómo es Que durante días y noches yo No te puedo ver Alguna vez lo intentaron Los dos no piensan como Tú y yo Tú y yo Como ellos no quiero ser Podemos conseguirlo Sé Que nada siempre podrá Tú y yo Nunca nos separarán Nunca nos separarán Tú y yo Tú y yo Tú y yo Sé que no nos separarán Tú y yo 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 ¡Nos separarán! Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo